la pregunta del millón mis amores que todo el mundo me anda haciendo en las redes es que hice para que mi cabello crecía tan rápido la verdad es que ya pasaron dos años del proceso de el cabello natural o de dejar mi cabello natural mis amores ustedes que siguen el canal saben que yo tenía ya dos años que no realizaba con químicos ni nada porque dejé mi cabello crecer totalmente al natural hoy es decidí secarlo con blowers y plancha para ver cómo mi cabello se ve y en verdad que estoy cogiendo un trabajito porque él está no me lo esperaba que en verdad estuviera tan largo pero están de verdad creo que si no tan mal hago como yo lo tenía tan del mismo largo mi gente muchísimo cabello claro que mucho más saludable sin química más sano y quería enseñarles en el día de hoy a todos ustedes mis chicas me siguen y que ven que yo estoy haciendo todos los tratamientos y que ustedes siempre me preguntan pues ahí en canal tengo todos los vídeos de tratamiento los que uso tengo algunos tratamientos nuevos que no les he posado que iré subiendo los uno a uno y es para que ustedes vean que los tratamientos naturales si dan resultado mi amor dan resultado nunca cree que hay gente que dicen que no actualmente pero yo pues acredito que sí y yo no he dejado de usarlos y mi cabello está ya ustedes verán cómo se ve ustedes verán cómo me quedó algunas chicas hasta creen que ni es mi cabello es mi cabello si ustedes saben que usted que me siguen saben que es mi cabello anteriormente también era mi cabello muchas decían hay pero de la verdad que tú todo eso son 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 extensión y no nada de si yo no uso nada de eso si tengo que usarla la uso pero no es nada de eso y se me se re dándolo a seco saben que hace que se parte muchísimo pero no quise mojarlo porque mi niña anda detrás de mí con eso del agua y me está haciendo un poco difícil estoy cerrando lo a seco y ya ven cómo va quedando el cabello mi amor estoy encantadísima de verdad miren el crecimiento de ese pelo es algo surreal es algo que no da para creer pero en verdad es mi cabello y los demás tratamientos los vamos a ir posando aquí en el canal así que si no me sigues sígueme para que te mantengas al tanto